Tres de los siete líderes políticos declarados culpables por presunta conspiración afirmaron sentirse en paz porque son inocentes. En su declaración ante el juez Félix Salmerón Moreno, los acusados Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila y Félix Maradiaga se mostraron firmes y exigieron la liberación de todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además de estos tres presos políticos, la justicia del régimen orteguista declaró culpables del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad a Arturo Cruz, Violeta Granera, José Palé y José Adana Guerri, en un juicio que se prolongó por siete días con audiencias diarias de entre cinco hasta doce horas. Cruz y Palé fueron cambiados de régimen carcelario a casa por cárcel por su estado de salud y tras la muerte del preso político Hugo Torres. Rusia lanzó este jueves una operación militar a gran escala en el este de Ucrania, que ya ha dejado más de 50 muertos ucranianos. El ataque, según el presidente ruso Vladimir Putin, es para defender a las personas de abusos y del genocidio del gobierno de Kiev. Sin embargo, la acción suscitó la condena internacional. El gobierno ucraniano dijo que se defenderá ante esta agresión y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió a Ucrania ayuda internacional. Biden acusó al líder ruso de lanzar un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania y de apostar por una guerra premeditada que provocará una catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a Rusia a dar marcha atrás y detener su intervención en Ucrania, al tiempo que aseguró que esta guerra no tiene ningún sentido. La Unión Europea y la OTAN también condenaron el ataque ruso. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nika y en nuestro sitio web confidencial.com.ni, les recomendamos la entrevista con el experto en política extranjera rusa Iván Kentros, quien asegura que con la invasión a Ucrania será costoso colaborar con Rusia, como lo hace Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retiró las credenciales al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel Suárez. La medida ocurrió horas después que el gobierno colombiano ordenara a su representante diplomático regresar al país luego de que el presidente nicaragüense acusó de narcoestado a la administración de Iván Duque. Colombia ordenó a su embajador presentar una nota de protesta ante la cancillería nicaragüense, en la que, según el canciller Denis Moncada Colindres, Rangel Suárez insolentemente emite juicios de valor sobre los asuntos internos de Nicaragua y ofende impúdicamente al estado nicaragüense y su pueblo. La cancillería colombiana respondió que el gobierno de Duque rechaza estas declaraciones que infructuosamente buscan distraer la atención de la comunidad internacional sobre la crítica situación de derechos humanos y las múltiples violaciones que sufren los ciudadanos nicaragüenses. La subsecretaria adjunta del hemisferio occidental de Estados Unidos, Emily Mendrala, calificó este miércoles 23 de febrero como brutal el trato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los presos políticos, mientras advirtió que los harán responsables del bienestar de los reos de conciencia. Mendrala demandó la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y denunció que los juicios se realizan sin las garantías del debido proceso. Mendrala reconoció como un paso positivo el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria de los reos políticos Arturo Cruz, Francisco Aguirre Zacasa y José Palé, decisión tomada por las autoridades judiciales tras la muerte de Torres, pero dijo que el encierro prolongado puede significar un alto riesgo para la salud de los reos de conciencia. Costa Rica empezó a exigir visa a los nicaragüenses que realicen un tránsito aeroportuario, lo cual es necesario para efectuar el cambio de aeronave o aerolínea dentro de los dos aeropuertos internacionales costarricenses. Esta medida entró en vigencia el pasado 21 de febrero y la visa debe tramitarse en el Consulado de Costa Rica, al igual que las visas de turismo. Esta medida también aplica para nacionales de Cuba y Venezuela y, según las autoridades, se estableció con el fin de asegurar que las distintas aerolíneas con destino a Europa y Estados Unidos puedan trasladar a los extranjeros de forma segura, ordenada y digna.